hola a todos aquí seguimos con mundo salvaje 3 episodio 6 y bueno nos dejemos aquí que no sabía cómo hacer la de esto cómo seguir con el pico y pues me he puesto otro skin he perdido que tenía pero bueno tengo el skin del metal gear y nada vamos a seguir pues bien estaba estaba haciendo mirando a ver cómo podríamos mejorar el pico para hacerme no para qué material podemos hacer no entendido del todo exactamente cómo se hace pero sí que tengo que ponerle un modificador no con lo que tenemos aquí que por cierto esto parece acero pero no ser el brix vale tenemos que hacer pero bueno eso no nos importa lo que sí que vamos a hacer es el pico para mejorar el pico podemos hacerlo con diamante y diamante que ya que ya conseguimos dos veces tenemos cuatro diamantes y tenemos nuestro pico pero tenemos nuestro pico de que tenemos un shift stats vale tenemos repartimos de aire efectiva minings el modificador control para los materiales tenemos el iron tool rod vale tenemos el tenemos el pico aquí hay una cosa que no entiendo o sea ver tenemos la cabeza es de hierro que es la máxima que podemos hacer ahora mismo que tiene refuerzo 1 después tenemos la durabilidad 250 hasta hasta resto la tenemos unido común común de madera y tenemos el palo con refuerzo 1 también y un modificador de también de hierro no el palo de este de hierro con un modificador de 1 por 3 no para que dure más pues bien y madera tenemos que tener refuerzo 2 no pero puede reinforce 1 o sea no se suma no por tener por tener por tener de durabilidad 1 no más durabilidad 1 no se suma no pasa que que pierdes un poco pero bueno no tengo para hacerme el palo según la wiki y perdonad que tratase un poquito pero según la wiki de lo que me lo puedo hacer que es de madera de piedra el mejor ese es el hierro que me puedo hacer ahora mismo porque si me hago el de el de hueso no me da nada me aumenta un poco más la no tampoco el de hueso es muy malo ya que de momento está bien lo único que le podría haber metido la no no sé es que la verdad no sé si cambia o no el no sé si cambia el modificador si le pongo otra cosa es el problema porque qué le puedo meter si le puedo meter la cruz también de hierro no aumenta nada no vamos a hacer una prueba perdonad un momentito lo vamos a hacer de vamos a hacer una prueba en creativo vamos a coger joder uno solo vamos a poner a irón vamos a hacer un poquito para hacer una prueba no cogemos una cabeza de hierro un palito de hierro y cogemos una unión de hierro no que lo máximo que podemos hacer ahora mismo si lo encuentro si lo encuentro no se llama tu rod este binding esto está grande era así vale no con de estos tres vamos a ver era con él la forja no con la forja era así con la forja cogemos el piquito no le metemos esto que nos da ya ya lo vemos no refuerzo uno no reforzado uno más durabilidad con esto le damos reforzado pero que no se suma y con esto lo que no sé si cambia o no esto tenemos que es tiene este tiene 324 y esto tiene 324 de durabilidad o sea tienen la misma durabilidad durabilidad efectiva de 360 lo mismo min speed 6 tienen lo mismo nivel resto resto tres modificadores tres modificadores o sea que no no varían nada o sea meterle esto que meterle uno uno de madera como tiene este no me vale para nada lo único que sí que me valía es mejor si metemos en uno de papel me parece que si metemos uno de papel sí podemos poner un modificador más o sea que estaría bien pero bueno como no nos interesa vamos a eliminar a eliminar esto y de momento vamos a ir con nuestro pico que es lo que teníamos y lo que vamos a hacer es mejorarlo a un nivel más con uno de diamante tenemos que reparar el pico casi porque me parece que no podemos modificar si no estar reparado al tope a ver ponemos este aquí ya le metemos un día un diamante así miraba lo reforzamos le sumamos 500 de habilidad y subimos el nivel de minería a un nivel más a obsidiana y ya tenemos y nos quitan dos niveles de modificación pero bueno ya está bien porque en principio no vamos a necesitar más aún podemos poner un poco más pero bueno de momento es lo que necesitamos y se repara un poco y si le metemos el hierro primero lo reparamos todo entero vamos a repararlo y ahora le vamos a meter el modificador este momento vamos a comprobar otra cosa ya digo estoy probando ya sé que no debería ser pero bueno entonces así entre todos lo vamos a ver si cojo una cabeza de hierro cojo un palito de hierro por ejemplo y le metemos un un binding de papel que no sé ni cómo se hace no pero bomba obsidian de esta peper que no sé cómo se hace este pero bueno si si me demos estos tres se me incrementan el nivel es decir si yo cojo un pico un pico o nunca lo encuentro mira que lo tengo delante pues no lo veo aquí vale si metemos por ejemplo esto aquí este de papel y es y esto la cabeza obtenemos si ver con un modificador de cuatro podemos meter en más modificadores lo cual tampoco me va a interesar mucho porque ya haríamos con otro pico mucho más bueno pero de momento lo vamos a dejar pero si podemos meterle un modificador o alguna utilidad extra pero bueno de momento vamos a hacer lo que viene siendo nuestro pico vale con esto ya daremos necesitamos ahora ya tenía a no bomb vale necesito llevarme unos huesos no me llevan un par de huesos vale necesito hacer lo dejé allí verdad no lo tengo aquí necesito lingotes de hierro vamos a dejar aquí este porque no más no hacen falta los lingotes de hierro tenemos que cambiar molten iron hay 16 lingotes madre mía casi que me se da de más a cuenta echar uno un bloque entero de hierro como me gusta esto que se ve ahí que se va llenando vale y ahora vamos a ir a picar porque nos falta auxiliana y el resto de materiales ahí está un lingote de hierro que con esto tenemos nueve lingóticos cosa que es muy útil y ahora sí que nos hace falta una mesa de crafteo porque no tenemos ninguna mesa de crafteo hay hasta picos que se pueden ¿cómo se llama esto? que se pican sol o sea que que cocinan en la piedra sola esto es genial pero bueno vale hacemos una mesa de crafteo por si queremos compactar y yo creo que ya con agua con hierro para reparar los dos picos que tenemos vamos a reparar directamente el pico ya que tenemos con hierro con un hueso ¿nos reparaba un hueso? ¿bomb? sí hueso sí ¿qué pasa? ¿por qué no se reparará? me he puesto la que no es stencil tool part boiler no si tengo esta ¿no? es la misma toolstation es esta de aquí ¿no se puede reparar? mini level iron ¿cómo que no lo puedo reparar? ah sí, sí joder, no sé estaba viendo mal vale ah y también esto de momento tampoco me hace falta gran cosa de esto también vamos a encontrar y vamos a ir a minear un poquito así que nada voy a cortar voy a minear bueno, no de momento no ya sabéis que que siempre duro si cortar o no pero de momento no vamos a cortar vamos a buscar el otro que estaba por allí la entrada y vamos a seguir buscando porque necesitamos más más ores más material y nos vamos a ir a buscar bueno casi que teníamos que ir pero bueno vamos a ir a buscar a ver si conseguimos obsidiana y a ver hasta qué nivel podemos picar ahora que tenemos nuestro pico reforzado ahora ya podemos coger obsidiana tenemos que bajar casi por aquí pero bueno joder lo voy a matar porque por el hecho que me dan la carne de zombie y siempre con eso vamos a poder coger cuero pero que no es necesario vale por aquí es que por aquí había muchos 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 sores interesantes y vamos a continuar un poco ya sé que es un poco pesado hacer esto así que tenemos que picar por aquí al menos y dejar ah muy bonito porque ahora mismo no tenemos siempre me pasa igual vale a ver necesitamos madera vamos a cortar este árbol logro ahí de conseguir madera claro como lo he pasado antes lo tenía puesto como para un servidor y ahora lo he puesto normal pues otra vez me da el logro joder era el mega árbol estás lento pasa que no quiero no quiero gastar tanto el otro aunque bueno sí que lo podemos gastar tampoco pasa nada siempre ahorrando ahí creo que dura bastante tenemos muy reforzado cogido madera simplemente para tener y poder lanzar antorchas más que nada o sea te digo vamos a hacer directamente lo que viene siendo vale necesitamos un poquito más de materiales y después ya necesitamos ir a buscar una ubicación que nos guste pero voy a voy a dedicarme a coger materiales después ya haremos antorchas no tengo una mierda pero bueno había carbón por aquí creo vale mira tenemos carbón justamente aquí vale cogemos un poquito de oh mira el lápiz casi que podemos gastar la mierda esta necesitaríamos suerte pero siempre viene a mí esto me huele a hostia vale bueno me van dando vamos a coger esto me parece que es el de hueso vale no sabía yo eso me faltaba eso no sabía como mejorar el pico y claro no me acordaba eso que con diamante te da un nivel más y ya con esto pues podemos picar hasta obsidiana me parece que este pico ya no hace falta ni que lo usemos el de hueso porque si no vamos a ir muy lento voy a coger el carroncito este porque me hacen falta ahora para como lo vamos a poder mejorar porque el diamante solamente es un modificador o sea que en teoría el material a mejorar es el material de que está hecha la cabeza del pico es decir que no teníamos que poner podemos poner podemos crear hasta picos que se pueden autorreparar cosa que me parece una pasada lo que sea que el pico que se autorrepara pues es más flojo ¿no? pide otros modificadores ¿no? pero bueno para depender de lo que queramos está muy bien esto lo voy a coger porque ya digo que nos va a hacer falta después mucho de esto para crear los dinosaurios y hacer nuestro jurásis par ya digo después cuando esto ya tengamos más cosas hechas todo va a ir mucho más rápido vamos a quitar esto voy a poner esto de esta forma yo creo que es mejor y ahora vamos a coger unos palitos la mitad esto ahí está vale y nada vamos a continuar vamos a a echar un vistacito a ver como está la cosa por aquí mira hay un montón de es que hay un montón de materiales mira eso ya digo vamos a ir voy a ir cogiendo un poco me he tirado un ratito aquí cogiendo materiales y miraremos a ver lo que hacemos cojo más carbón ahora como tengo la mesa de crafteo vamos a ir empaquetando en bloques antes de guardarlos en la mochila y vamos a explorar toda esta zona porque aquí ya no vamos a regresar más y al menos llevarme lo que vienen siendo materiales para para eso para para ir después ya construyendo cosas sin tener que buscar mucho total esto tarde o temprano vamos a tener que hacer por más vale hacer los principios pero al final después ya como podemos generar casi todo de forma automática piedra y demás o sea no va a dejar falta con los orleberries vamos a conseguir si consigo bastantes orleberries tendremos todos los materiales que queramos bueno casi casi todos porque hay algunos que no están pero bueno obtendremos bastantes materiales de forma gratis entonces tendremos granjas de orleberries o sea que vale que cada uno te da una nugget necesitamos nueve pero bueno se consiguen bastante rápido si ponemos a lo mejor seis o siete se generan bastante rápido y podemos conseguir algo muy interesante mientras que estemos en el mundo y el chum cargado podemos poner lo que se cargue el chum solo y no sé podemos conseguir bastante bastante cositas cuando nos demos cuenta tenemos aquí un montón de lingotes si podemos poner creo que es una mesa de autocrafteo que también tengo puesta creo que es parte del mod no sé si es del extra utilities o de o del thermal expansion tiene una mesa que se autocraftea la podemos poner que se junte que se queme automáticamente no sé muchas cosas guapas que íbamos viendo esto vamos a cerrar ¿cojo carbon? por el gumio básicamente no así que bueno vamos a cortar voy a dedicarme a conseguir un poquito de material si veo que encuentro alguna cosa interesante vuelvo a empalmar y la otra parte del vídeo los últimos 10 minutos lo vamos a dedicar para para lo que viene siendo a ver si exploramos un poco la zona y encontramos algún sitio en condiciones pues para para lo que viene siendo hacer nuestra casa me da rabia no porque en la otra serie ya tenía una casa bastante chula que me gustaba como estaba quedando con el apete energistic pero no ese mod me resultaba bastante pesado me resultaba demasiado pesado demasiado caro para hacer las cosas tenía que hacer buenas cosas en creativo y encima el mod fallaba o sea cada vez que entraba en el mundo había cosas que dejaban de funcionar tenía que quitar máquinas y volverlas a poner y se comportaba de forma mal y bueno pues tuve que dejarlo por eso aparte que que se claseaba hostia uy lleva un gorrete wow madre mía vale pues lo vamos a mira oreberries aquí verdad que lo dejé porque no puedo cogerlo mira que montón de oreberries uh ahí también hay un montón vamos a iluminar primero esto para que no lo den sorpresa y corto ya por aquí y ahora continuamos hostia mira de ore oreberries de experiencia oh y ahí está la mineshaft otra vez hostia 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 que me matan vamos a poner una velita por aquí una velita una antorchita vale que lagazo ha pegado mira más oreberries ahí perfecto cuanto más tengamos mejor eh más grande será la granja así que nada lo cortamos por aquí y cuando reenganche estamos afuera y buscamos una ubicación o vamos a explorar un poquito el mundo así que nada nos vemos en un ratito bueno empalmado empalmo aquí un poquito el vídeo porque estoy en una zona bastante conflictiva he muerto ya dos dos veces josh es que no tengo armadura no 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 tengo nada estoy pero en la mierda y aquí al lado joder aquí al lado hay diamantes pero hay un montón de zombies y no puedo me he encontrado me he encontrado hostia hostia bueno pues ya habéis visto que he muerto otra vez bueno otra vez aquí aquí está mi tumba de nuevo es de mi muerte otra vez venga al final me tendréis que poner eso de no perder el inventario pero bueno de momento no a ver antorchas aquí esto aquí el arco aquí me falta alguna cosa o alguna cosa que veo mal en mi para aquí vale tenemos antorchas tenemos el cubo de agua que siempre es útil la comida la mochila ui azúcar es verdad que me he cargado una bruja antes y y y y algunos bloques por si tenemos que poner alguna cosa vale vamos a quitar otra vez el punto de la muerte y vamos a regresar y vamos a intentar buscar alguna cosilla a ver punto de la muerte eliminar vale vale parece que no hay nadie tengo un poquito de de estaque claro al no tener armadura ni nada dos toques bueno y está en nivel difícil o sea que dos toques y mueres pero más que nada quería coger esto he conseguido algo de obsidiana ya se está picando se suele haber más siempre pero bueno quiero morir otra vez que raro que solamente uno de diamante pero bueno me he notado una piedra vamos a coger esto simplemente que ya he enseñado no que había encontrado un poquito de diamante pensaba que habría más pero solamente una piedra redstone si que no va a hacer farta mira más sobre verdis y este que es un metal raro este es aluminio que muy poco hostia madre mía pero pero dos de oro dos forras de oro y encantado hay un montón de cosas eh joder madre mía pero mira eso muere lo paso muy mal eh lo estoy pasando pero fatal ¿puedo pegar esto aquí? son listos los cabrones se me quema el oriberri oriberri a ver diamante las menas por aquí el oriberri por aquí todo esto no se puede stackear todo esto lo guardamos esto tampoco ya veis mira he conseguido bueno un diamante no pero bueno he conseguido esto 23 de obsidiana picando es pica lentísimo por aquí había otro ¿no? me pareció ver buah es que hay un montón hay un montón de cosas así que nada vamos a salir fuera que ya dije que íbamos hostia que no no he parado de conseguir cosas de tarde restos sí que quiero mucho porque también aparte de que vamos a hacer nuestras cositas de resto son modificadores de velocidad para los picos y se necesitan bastantes esto va bien también me puedo hacer las herramientas de esas piedritas azules que es del Project Red y nos podemos ahorrar de las herramientas del Tinker y creo que también las podemos encantar me parece o sea que sería como una opción alternativa ¿no? a esa herramienta pero bueno pues nada vamos a salir de aquí vamos a regresar al campamento voy a seguir buscando muere cerzo fuera 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 que es madre madre mía madre mía madre mía no puedo aguantar con tanto no voy a morir otra vez no voy a morir siempre tengo la espada que es super floja pero pero que exageración basta ya basta de vale necesito ya veis que en un momento mira todo lo que he conseguido y es que no me puedo ir pues bueno voy a intentar irme voy a comer me queda un toque voy a morir a ver lo menos que si están muy cerca te dan y nada y ahora regresamos y empezamos la aventura a buscar cositas así que nada hasta dentro de un ratito bueno pues aquí regresamos aquí ya he estado meneando muchísimo tengo el pico casi destruido vamos a reparar el pico mientras anochece y vamos a ir directamente a buscar bueno vamos a explorar un poquito la zona como se reparaba esto aquí siempre se me olvida vale me he quedado sin hierro ya ah vale que supongo que no es tonto soy ya ves me parece que he hecho algún bloque más si he hecho algunas cosas aún un poquito más de hierro pues bueno he conseguido bastante sobre berries también bueno no mucho no es una cosa que digamos ahí está joder no es una cosa exagerada pero no pero bueno hemos conseguido unos cuantos oliverries bastante no bueno bastante la verdad 12 20 30 de estos sí un montón no sé por qué hay un montón de estos de aluminio pero bueno lo que tengo un poquito es de hierro y de hierro tengo un poco que es lo que más me interesaría pero bueno no he tenido buena suerte por ahí entonces vamos a ir a buscar en unos minutillos a dar una vueltecita por el mundo como ya dije y vamos a ver lo que encontramos esto lo dejo encuentro un montón o sea de ores tengo un montón tengo una mi mierda de estas se llena a tope vamos a dejar así un poquito de diamante encontrar más restos más bloques o sea he encontrado bastante cosita vamos a dejar esto aquí pero ya poco a poco más y también he muerto un montón de veces que conste eso pero bueno y ya está con esto tenemos bastante podemos llevar esto de esta forma tengo que reparar tengo huesos también me carga un montón de escléridos con uno tengo de sobra para reparar esto esto no joder si me equivoco este con esto vale y vamos a ver vamos a buscar una zona no sé vamos a ir un poquito por aquí a ver si encontramos algo no tengo armadura por eso cada me da un toquecito y muero pero bueno es lo que hay ahora que es de día pues vamos a aprovechar y vamos a ver si encontramos alguna zona curiosa para hacer un campamento no sé dónde la verdad es que no sé dónde buscar bueno que esto va como va no sé tirando como tenemos a ver journey map vamos a hacerlo pequeñito no sé por aquí por aquí por aquí es más verde así que tenemos que tirar mejor por aquí ¿no? ¿puedo poner un punto por ahí? no pero más por ahí ¿no? por este por este bosque ¿no? ¿no? si yo estoy mirando por este lado sí por este bosque no sé dónde ir me gustaría buscar como la otra serie ¿no? que el anterior ¿no? que tenía como la play de logistic ¿no? alguna montaña o algo porque siempre me gustaría construir ahí en montaña me llevo estas cosas patentes madera ya cogeremos que por cierto tengo el otro el ostras a veces digo salto y llego vale que no que después morimos madre mía no sé si tengo algún árbol de estos de los aunque tengo el trick epicator no funciona del todo no sé si tengo alguna semilla de estas pero vamos a cogerla ahí está aunque tengamos una tenemos bastante parece que también cogí florecita pero ya está vamos a comer vale vamos a seguir por aquí me gustaría no me he reído la cama ¿verdad? pues no no voy a volver un momento me vas a permitir vamos a ponerme una cama luego la destruyo la tengo allí en el campamento pero no no quiero regresar ahora si no voy a perder un montón de tiempo y pasando la madre que parió la cantidad de ovejas que hay aquí no la voy a exterminar tampoco quiero exterminar quiero algo con menos árboles que es eso que hay aquí no sé lo que es eso está justamente aquí delante que son esas cosas vacas si vaquitas dios un volcán allí au un volcán épico para bajar los frames vale al menos ahora no encontramos tantas ruinas ni tontería joder voy a coger un poquito de estas lilas demasiado no sé estoy buscando pero oh caña de azúcar pero ya tenía caña de azúcar pero bueno nos vamos a llevar esto también no sé exactamente si voy a encontrar un sitio vaya la generación de chung en serio en serio una casa al lado de un volcán no puede haber tocado en un sitio más más mejor joder un volcán en medio tenemos una casa en medio de un volcán claro está chungo esto está todo pero poblado de árboles aunque esto está bastante bien para establecer nuestra primera base no estaría nada mal aquí se ha generado como una mierda ¿no? sí aunque bueno son ruinas siempre que entro y toco la mierda esa y digo ya está va a reventar algo hombre no estaría mal para establecernos aquí para empezar nada no ha tocado nada interesante además se está haciendo de noche bueno que la bueno hay unas incubadoras ahí que eso no va no va a ver bien todo papel ¿no? nada útil son todas igual o sea cosa que ya te las aprendes un 7 de hierro vamos a coger ah no que tengo otro inventario de una mierda ¿qué te queda con la puerta de esta? ah vale nada más entrar se genera mal me llevo coño que consiguió 7 puertas ahí por la cara vale vamos a dejar esto aquí esto aquí esto dejamos estos dos aquí vale bueno después lo nos miraremos bien lo que no me gusta es estar adentro de un volcán porque esto que verá mucha calor ¿no? mira se está quemando hasta el bosque necesitaría ir coño que me ha saltado por aquí genera mucho lag pero podríamos poner bueno lo veo en el en el minimapa o sea no tengo por qué poner el punto además lo bueno es que puedes poner el punto sin desplazarte cosa que también me gusta vamos a ir por aquí a ver si encontramos alguna cosa algo fuera lejos del volcán para que no la vea y tanto además necesito algo que esté más abierto aquí hay algo ah pollos estamos en el bosque estoy yendo por aquí a ver si encuentro algo pero joder creo que está adentro de que no se haga la noche hemos ya de 10 minutos no me quiero alargar pero es que me gustaría menos encontrar una esplanada y al menos lo dejo por ahí por la esplanada pero es que joder venga carga de chunks mira una un ore de de gravilla esto lo cuentas por la superficie normalmente y por las copas también hay unos cuantos estos también se pueden sacar ores todo lo que sean ores está bien mira más mira de hierro no me acuerdo creo que esto se quema igual no me acuerdo ahora pero bueno al menos la gravilla vale para alguna cosa ¿no? joder estoy yendo pero otro volcán en serio joder ¿qué coño hay aquí abajo? que no se ve nada petróleo o la nada ¿qué coño es esto? ah sí petróleo vale están están anocheciendo vamos a dormir antes de que nos dé una sorpresa desagradable aquí mismo que no quiero que aparezcan bichos y ya está a ver a ver ¿por dónde quiero ir? quiero encontrar alguna cosa otro volcán mira ahí hay un montón ya de mira por aquí parece que podemos encontrar alguna cosa una piscina de petróleo parece no sé no hace falta que lo indique todos los sitios como siempre porque después siempre vamos a encontrar y como no sé hasta dónde voy a entrar a escandar para poder encontrar una zona libre de árboles o sea me gusta que haya un bosque ¿no? en serio vaya generación de mundo vale montaña sí coño perrete a ver vale vamos a ir vamos a ir por aquí arriba aquí parece que ya estamos en un sitio más en condiciones para construir cositas esto parece más chulo se está quemando el bosque menos más que no se propaga del todo vaya lagazos que pega cuando genera chunks vale tenemos una zona nevada ah no no la zona nevada es por altura vale 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 no sé dónde establecer bueno bambú interesante joder interesante pero no encuentro ningún sitio donde donde ir no sé no me gusta ninguna zona aquí vamos a subir por aquí arriba hay 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 vale tira por aquí estoy subiendo ¿no? para simplemente ver si veo un poco de mapa vale bueno ahora aquí carga un poquito vamos a ver el horizonte pero journey map no me gusta mucho la zona tenemos la casa aquí nos hemos ido bastante lejillos de aquí a aquí pero no me gusta la zona no me gusta esta demasiado rocosa todo que coño que coño que coño que coño sé que llevo aquí no sé lo que será eso pero bueno lo vamos a dejar por aquí ya buscaré alguna ubicación y cuando la encuentre pues alguna cosa algún sitio que digas de eso de hostia este me gusta y ahí nos quedaremos y empezaremos ya a construir cositas pero de momento la verdad es que no sé dónde dónde establecer mi campamento porque me parece todo muy raro no me gusta ninguna zona todo está demasiado montañoso por ahí parece que hay un poquito mejor pero no sé pues nada lo dejamos por aquí son vídeos muy raros porque en el inicio ya digo es súper soso pero bueno tenemos que ir poquito a poco así que nada ya digo no sé cuándo se darán los siguientes capítulos todos los habréis visto más o menos seguidos o seguidos ni el siguiente pues cuando tenga ganas esto va a ir dependiendo así que nada nos vemos en el siguiente vídeo